Con disparos de arma de fuego, una mujer fue asesinada tras dejar a sus hijos en el colegio, confirmaron autoridades policiales del estado de Querétaro. Los hechos ocurrieron en inmediaciones del Colegio Victoria, ubicado en la calle Francisco Javier Mina del barrio de la Magdalena en el municipio de Tequisquiapan. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tequisquiapan informó que el ataque se registró al ingreso del turno matutino al colegio, donde fue atacada con disparo de arma de fuego la víctima, identificada como Nancy N. de 45 años de edad. Según la dependencia, testigos narraron que la mujer fue atacada por el conductor de una camioneta tipo Suburbán, color verde, quien descendió de la unidad para accionar el arma a corta distancia de la mujer. Una vez consumado el ataque, el agresor emprendió la huida, por lo que se activó un operativo de búsqueda en las carreteras 122-100, donde los testigos afirmaron que emprendió la fuga al agresor. Posteriormente, a la zona se presentó personal de la Fiscalía General de Querétaro para dar inicio a las indagatorias del caso. De manera extraoficial, testigos del crimen señalaron a la expareja de la mujer como quien habría consumado el crimen.